Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Piedade de Haste, el primer Piedade Y vamos a desayuno con diamantes Vamos a jugar solos hoy, no está José, no está nadie, estoy solo Y creo que... Vale, estamos jugando solos Vale, tenemos que apagar eso, a ver si podemos hacerlo de forma sigilosa Vale 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 Otro Sí, sí, se oye el ruido, tranquilo Hay que ir abajo Vale Vale Vamos a ir para ese ruido Seguire hacia el ruido y entrar a las puertas de seguridad Debería haber un panel de computador justo fuera del ruido, entrar a las puertas Puedo llamar, se aprecerá ¿Dónde está el ruido? ¡Roll! ¡Qué diamantes tío! ¡Pá, plástico! ¡Pá, plástico! ¡Pá, plástico! ¡Pá ! ¡Pá, plástico! ¡No, no, no! ¡Dos! ¡Dios! 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 ¿Algo más? ¿Qué más hay que coger esto? Vale, hay que huirtear. ¡Bien! ¿En serio me lo voy a pasar tan rápido? ¡Joder! ¡Dios! ¡Venga! ¡Hay que huir! ¡Hijo de puta! Vale, vale. ¡Viene aquí! ¡Hijo de puta! ¡Viene aquí! ¡Hijo de puta! ¡Hay que ir ahí! ¡Eh! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué rápido ha sido! ¡Coño! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Qué vídeo más corto me ha salido, ¿no? ¡Por Dios! ¡No sé ni el tiempo que llevo! ¡Pero me ha salido corto de cojones, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Y uno con diamante! A ver... ¡Cinco! ¡Seis minutos! ¡Seis minutos me ha dudado el vídeo! ¡Madre mía! Bueno, pues chicos, espero que os haya gustado este vídeo No os olvidéis de comentar Y bueno, lo siento que haya durado tan poco Pero... ¡Joder! Es que me lo he pasado enseguida, tío Y aún no me lo había pasado este Pero es la primera vez que juego solo Así que, bueno Espero que os haya gustado este nuevo vídeo No os olvidéis de comentar Dadle un like si os ha gustado Un dislike si no Y nada más Así que hasta el próximo vídeo ¡Adiós!